Que eso que está pasando por entre vosotros no es un dinosaurio, no, 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 es una empanada, mira, parece un tricerazo, eh, mira, qué empanada más grande, ¿qué te parece, no? Me parece que tiene muy buen aspecto, de verdad, que lo bueno que tiene a un rato de comida es que tienes que disfrutarlo mientras te lo coges, y esto yo creo que va a ser para disfrutar, porque tiene una punta espectacular. A ver, Joe, yo decía, los cuatro primeros kilos, como que se pueden disfrutar, pero de cuantos gustos me gustan. Ahí viene lo difícil, al principio es todo muy bonito, el primer kilo es muy bien, pero luego, luego vais a ver, de todas formas, no vamos a dejar que se nos siga, adelante, adelante, pase. Exacto, exacto, que pase la empanada de la milonga, un fuerte aplauso para la empanada también y para la gente de la empanada de la milonga. Brutal, eh, un aspecto brutal. Vamos a hacer una foto buena, pero voy a decir una cosa, voy a decir una cosa, eh, esto es mucha tela, seguro que lo habéis pensado. ¿Cómo te vas a comer una empanada de cinco kilos? Evidentemente cinco kilos es demasiado. No conozco a nadie que se coma cinco kilos, pero sí conozco a alguien que se pueda comer casi cuatro, para ayudarme. Y por eso he convocado aquí, desde Murcia, a Val Ferrer, que está por aquí abajo, que es el hombre que más come de España. Lo tengo comprobado, he estudiado, analizado, no hay nadie que coma más que él en toda España. Así que lo he convocado aquí conmigo para ayudarme a acabar con esta empanada y que esto parezca fácil. Un fuerte aplauso para Val Ferrer. Vamos a hacer primero una sesión de fotos, porque esto tiene que quedar aquí guardado para la historia. ¿Alguien nos quiere contar algo sobre la empanada? ¿Queréis hablar alguno de los dos? Bueno, primero que es un honor para nosotros participar de este reto y contarte eso, que es carne de ternera cortada a cuchillo. Como bien has dicho, es una empanada típica de Tucumán, una provincia pequeñita, la más pequeñita de Argentina, está en el norte. Y por eso lleva patata. Y bueno, picantita, como lo ha pedido Joel. Y espero que les guste. Os tengo que pedir un favor, para ver si os da tiempo, que me traigáis una empanada de las que vendéis a tamaño normal, para ponerla al lado, en la foto y en el vídeo, para que se vea realmente el tamaño de lo que es esta empanada, para que lo podamos comparar. Así ahora hacemos la foto y quedará aquí precioso. Está calentita todavía. Lo bueno es que hace calor hoy, no se enfría. Y aunque eso tampoco sé si es bueno o es malo, que con calor es más difícil comer mucho. Pero vamos a hacerlo. Entonces ahora cuando venga vamos a hacer unas fotos, unos vídeos, vamos a prepararlo. Y empieza la cuenta atrás. Y aquí Valentín y yo vamos a reventar la empanada. ¿Estás preparado, Valentín? Como siempre, por tu culpa. Si es que soy yo. Gracias. 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 Esta es la empanada argentina más grande del mundo. Pesa cinco kilos. Y la han preparado en la milonga, desde Valencia, España. No la han hecho en Argentina, la han hecho en España. Es una empanada, esto es una empanada de tamaño normal, y de aquí como 50 veces una empanada. Una empanada al estilo de cómo la hacen en Cucumán, con carne picada, cuchillo y patela. y me la voy a comer para batir un récord ¿Ese dónde lo vas a poner, Val? ¿Dónde vas a poner ese? ¿No vas a poner ese? ¿La mesa es muy corta? Esto lo estoy grabando con la cámara trasera del iPhone La empanada argentina más grande del mundo pesa 5 kilos y lo han hecho en Buenos Aires que en Argentina La han hecho aquí en España y en Valencia en el fin, carne y pan Esto es una empanada que pesa unos 100 gramos y esto es 50 empanadas en una sola empanada Es una empanada al estilo como la carne en Tucumán con carne cortada y con patata no sé cuántos kilos lleva de marcha pero me la voy a comer en aproximadamente 100 gramos o no te salen que sea capaz de tener una empanada como esta Bueno, pues ahora ya estamos preparados ¿Cómo va? Aquí, aquí, aquí a la... Por supuesto fotos, fotos a este lado no, ponte a este lado a la foto y nosotros aquí porque por la luz y además se ve la gente detrás preparados las coca colas mal foto para la miniatura Saluda a la cámara Bueno, ¿qué te parece si la partimos por la mitad la vemos como es por dentro y luego ya empezamos a comer ¿Te parece bien? Vamos a verla por dentro Te voy a dejar aquí un poquito más que sé que has venido con hambre No sé si preguntarte vosotros sabéis lo que hay que hacer para prepararse para comer un reto como este yo lo que he hecho es ayunar desde... desde ayer llevo sin comer ¿Y tú cómo te has preparado para este reto? Vengo de la nueva terraza de hacer un reto allí de... un bocadillo y también de... Ricardo, ¿cómo se llamaba el sitio? Los guacamoles Los guacamoles son cuatro burritos Bueno, pues Valentín ha comido para lo que vais a ver luego cuando lo veáis pero ese hombre ¿cuánto tiempo lleva sin comer? pues se ha comido un bocadillo y cuatro burritos antes de venir aquí y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la empanada de la milonga voy a cortarla por aquí vamos a ver está calentita aquí la han traído calentita y sale humo igual hay que soplar un poquito ¿o qué? aquí Valentín tiene unas técnicas va a ir abriendo para que se vaya enfriando la carne igual, claro si te comes primero la masa eso ya es más comestible y luego el otro ¿Tú qué piensas que me voy a preocupar por que la masa esté más fresquita? no lo sé ¿tú por dónde vas a empezar? no, en serio vas a ir a por tu negocio a ti que te pones muy bien yo voy a ir comiendo del centro que lo que más rico está y te dejo los bordes aquí que sé que te gustan que sé que te gustan bueno, pues nada vosotros estáis preparados pues nosotros también yo no voy a comer el ritmo de Valentín él ya lo veréis lo que es capaz de hacer así que de vez en cuando cogeré el micrófono y os iré contando cómo va esto por si no lo veis muy bien no sé si hay alguna cámara o algo que lo vaya a mostrar si se va a emitir en directo en Instagram o algo tampoco pero ¿se ve bien la empanada de David? venga, pues vamos a darle caña gracias 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 vamos, vamos, vamos vamos ¡Vamos! El unga unga loba. ¿Cuántos viewers hay? Que no lo encuentro. Solo sale uno. Unga unga. Unga unga. Con Valentino se puede jugar. Dale Valentín, que lo estás haciendo muy bien. No llevamos ni cinco minutos. Yo también quiero pizza. Ahora tenemos un reto de De carne también Se agradece a todos los que deis la suscripción Parece que ya casi no la hemos comido Pero lo único que hemos hecho es Marearla un poquito Aquí está mucho trabajo aún Cuidado que te has manchado Gracias por ver el video 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 Gracias 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 Venga Valentín Yo también Yo también ¿Cómo va? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Más? ¿Cómo va? Lo ha sido duro? Estos son los momentos más difíciles, ese trajito de Coca-Cola Light, eh, mira, Coca-Cola Light se toma. ¿Es Coca-Cola? Es Coca-Cola Light, sí, es normal, la cero. Es cero, o sea, después de 5 kilos de empanada, pero bueno, hay que compensar, eso todavía es así. A mitad de azúcar. Ah, mira, mira, cada una quiere con azúcar. No, 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 aquí Coca-Cola Light, Coca-Cola cero. Que venga, dale, 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 dale. Venga, Valentín, venga, yo. Mira, mira, eh, Valentín me explica, dije, esto para mí, no sé qué va a pasar, tengo 5 kilos. Lo quiere terminar, hostia, no queda nada. Venga, va, va, que nos tenéis. Venga, venga, son sus últimos momentos. Vamos. Dale, uno. Dale. Aún queda aquí una empanada, eh, pequeñita, hasta no es. Mira, ah, vale, mira, es que queda esta empanadita. Igual no se la terminan, esta no. Esta la dejaremos para de postre, muy bien. Esta igual va de boniato, ¿sabes? Por dentro. No, no, no. Yo creo que esto está terminándose ya porque es que le queda nada, un puñadito. Eso para él es nada. Míralo. Esto con lo que cenaríamos tres de aquí, pero no, para él es ya un cogollito. Y qué buena pinta tiene la palabra de la pilota. Venga, 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 que van a tener más Coca-Cola, ¿eh? Eso sí, eh, Coca-Cola cero, ¿eh? Ya lo sabéis. Esta gente es fin por algo, ¿eh? No, no, que quiere Coca-Cola con azúcar. Pásenlo. Que no. Aquí Coca-Cola con azúcar no tenemos. Que sí, que ya la traes. Mira, muy bien de la milonga, ¿cómo saben, eh? No sé hacer una empanada genial, sino que también hacen aquí lo que sea por el costa pleno. Bueno, ¿qué tal? Increíble, estoy flipando, vamos. Bueno, ¿alguna vez habéis visto comer empanada de esta manera tan bestia? No. Bueno, a este ritmo yo creo que vais a tener que empezar a poner en vuestro menú la empanada de 5 kilos. Repaso. Es que si la coma que hacemos, le regalamos un, yo qué sé, un Almax, un, ¿cómo se llama esto? Un digestivo, de lo que sea. Cuanto menos, la hemos hecho a gusto de lo que nos han pedido, de cantito y bocada de cuchillo. Ya lo he visto. Y alimento es súper difícil. Ya lo sé, lo sé. Es que 5 kilos no se los come cualquiera, ¿eh? Pero mirad, mirad, cómo reposan nada. A ver, ¿qué lleva? Nada, ¿eh? Media horita. Lo que hace alguien… No, 22 minutos. 22 minutos, flipo. 22 minutos, 5 kilos de empanada. Hay gente que corre 10 kilómetros en 5 minutos. Y bueno, todos conéis una empanada de 5 kilos. Esto es bestial. No, 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 no. Ay, ay, coge aire, coge aire. Traguito de agua, traguito de Coca-Cola. Viene más Coca-Cola, ¿eh? Para aquí. O sea, no os preocupéis. Está eso ya terminándose. De verdad, ¿eh? Es que es flipante. Venga, vamos a animarnos, que siga. Porque que se… ¡Sí, no se arregla, ¿eh? ¡Ánimo a la extraña! ¡Vamos, vamos, Valentín, vamos, Joe! No queda nada, de verdad. Ah, parece mucho, pero no es nada, ¿eh? Ya queda… Yo eso me lo comía. Ahora, digo. Ahora, no con 5 kilos por delante, ¿eh? Mira, mira. Eso hace cara de que le gusta, ¿eh? O sea, si esto lo está haciendo largo, estoy seguro porque es que la empanada está buena. ¿Sí o no? Mira, mira, para que dure. Yo hago igual, ¿eh? Con los chuletones, así. Los chuletones como si fuera lo de Uber, ¿os acordáis? Los de mi tinta, así. Sí, así. Sirve para hacer retas de comida. Queda, queda, seguramente, no más de 5 minutos. Mira, un fuerte aplauso para la milonga empanada. ¿Qué tal sus Coca-Colas para que puedan seguir vigiliando y seguir trabajando? Mira, venga, venga, que ya no queda nada. Son cero. Son cero. Mira, una muchachada más. Venga, yo, 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 venga, venga, en sus ánimos, a yo y a Valentín, yo, yo, Valentín, vale, vale, que no queda nada, que no queda nada, oh, Valentín, vale el mío, Valentín, pero que se acaba de comer, o sea, es como cinco empanadas, le cabían ahí en la mano, tenía cinco empanadas, se las acaba de comer, o sea, no le queda nada, de verdad, enseña las manos, Valentín, levanta esas manos, no, levántalas, levántalas, tiene vacías en la cama de joven, queda solo, de verdad, dos cucharadas, dos cucharadas para terminar el reto, no sé si podrán o no podrán, ¿qué creéis? Venga, va, vamos a animarnos a todos, porque queda solo este bocado para terminar, y os pediría que, vamos a dejar que termine de tragar, y os pediría que entre todos, animáramos a todos, para que se comían, esos últimos, dos bocados. ¡Ahí estamos, muertos, muertos! Acaban de comerse una empanada, de cinco kilos de la milonga, un buen aplauso para yo, Júrguet y Valentín. Y como no, a la milonga que han hecho posible este reto, que han estado cocinando, al gusto de nuestros, eh, nuestros metálogos. Bueno, tengo que decir, que estaba buenísima la empanada, si no hubiera sido imposible comérsela. Estaba muy rica. Yo le dije que podía tener un poquito de picante, que nos gusta el picante. Se ha notado, ¿vale? Ahora mismo la lengua que está ardiendo. Y está bastante picante. Estaba muy buena. Lleva mucha masa, mucha carne, buenísima. Ha entrado. Tanto hemos tardado. Veinticinco minutos, nos hemos ventilado cinco kilos. Valentín ha comido un poquito más que yo. Ya lo habéis visto. Un auténtico fenómeno, Val Ferrer Food. Lo podéis seguir en Instagram y en YouTube, para que veáis todo lo que comemos. Por supuesto, lo hace casi todos los días. Y os tengo que decir que, aunque hayáis venido hoy a visitar Mid Carnival y estáis aquí para ver esto, os recomiendo que mañana por la tarde volváis. Porque a las seis de la tarde vamos a montar aquí el concurso de picante más salvaje que se ha hecho jamás en España. Vienen los diez mejores comedores de picante de toda España. Unos tíos que vienen a ganar o morir. Que se atreven con todo y que van a estar aquí a las seis de la tarde compitiendo para ver quién es el tío que más aguanta el picante en España. Un auténtico espectáculo que os recomiendo que no os perdáis mañana a las seis de la tarde aquí mismo. Y ahora, pues un aplauso para Valentín. ¿Quieres decir algo o qué? ¡Buenas gracias, Valentín! 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 Gracias.